Atención, riesgo con Kylian Mbappé en el derbi. Confirmado el Barça, hará este lunes este fichaje. Y el plan del Liverpool contra el Real Madrid. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches familia Post United. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper bien y bienvenidos a un nuevo Post News. Ya arrancamos el Post News con la información del derbi del Madrid. Este partidazo que se va a disputar este domingo en el Metropolitano. Como siempre, sí que es el resultado en las redes sociales de Arroba Post United. Antes del encuentro, según apunta marca, Ancelotti habló seriamente con los futbolistas del Real Madrid. Todo ello para dar un toque de atención por las protestas que se produjeron este pasado martes contra el Alavés. De esta manera, el técnico italiano ha prohibido protestar a cualquier jugador y también a cualquier miembro del cuerpo técnico. Y es que en lo que llevamos de liga, el Real Madrid lleva nueve amarillas por protestar. Algo que el italiano no quiere para nada que se produzca en el partido contra el Atlético de Madrid. Un partido en el que Mbappé sabíamos que no iba a estar en el campo, pero tampoco va a estar en la grada. Y es que la intención del futbolista francés era ir al Metropolitano para ver el partido en directo. Sin embargo, según apunta el equipo, el Real Madrid lo ha desaconsejado para que no se produzca ningún altercado. En ese sentido, ante la previsión de insultos racistas a Vinicius Junior, la Liga ha dicho lo siguiente. La Liga ha informado que va a denunciar formalmente y va a pedir la detención inmediata de quienes han impulsado una campaña de odio que busca promover actos racistas y vejatorios. No solo en el estadio, sino que también los que se produzcan en la previa del partido. La Liga condena enérgicamente estas acciones que fomentan, promueven e incitan directa o indirectamente al odio contra una persona determinada. Esperemos que no se produzca ningún acto de este tipo en el derbi de Madrid. Seguimos con información del derbi para hablar de la convocatoria del Atlético de Madrid. La gran noticia es que vuelve Lemar, descartados por lesión, Azpilicueta y Pablo Barrios. Y más al Atlético de Madrid para hablar de Enrique Cerezo, presidente del club. Un Cerezo que ha respondido a las preguntas sobre la polémica que envuelve este derbi de Madrid. En el Atlético de Madrid no considero que haya nadie antirracista o racista. No sé, es una afición ordenada. Eso sí, pido tranquilidad y pido a la afición que se comporte como se tiene que comportar. Y seguimos en Madrid, pero para hablar del mercado de fichajes. Y es que ha hablado Nico Paz en la esteta de los POR, el futbolista del COMO, no ha descartado una vuelta en un futuro al Real Madrid. Recordemos que este verano abandonó la entidad blanca para firmar por el COMO por 6 millones de euros. Esto ha dicho. Ojalá pueda volver al Real Madrid, pero ahora estoy centrado en el COMO. Y hablando del derbi a Madrid, la pregunta del quiz del POR News es la siguiente. ¿Cuál fue la última derrota del Real Madrid en la liga? Dejad vuestra respuesta en comentarios que al final del vídeo os da una solución. Y dejamos a un lado la información del Real Madrid para hablar del FC Barcelona. Un FC Barcelona que perdió el pasado sábado contra Osasuna por 4-2. Lo que significa la primera derrota de Hansi Flick en la liga. Perdiendo así la racha de 7 partidos sin perder en la competición española. Y es que Hansi Flick habló después del partido contra Osasuna. Y atención, porque se considera el responsable de la derrota del Barça. Si queréis culpar a alguien, culpadme a mí. He cometido errores, hice jugar a los jugadores de más y ahora teníamos que darles descanso. Tenemos que aceptar esta derrota, no hemos jugado bien y asumo la responsabilidad. No solamente se ha pronunciado el técnico alemán, sino también uno de los capitanes, como es Rafinha y Kunde. Es a través de las derrotas que aprendemos a crecer. Tengo mucha confianza en esta plantilla y en el trabajo. Seguimos juntos, siempre juntos. El defensa francés también compartió lo siguiente en sus redes sociales. Derrota dura la de anoche, toca aprender de nuestros errores para seguir creciendo. Pensando ya en el partido de Champions. Una de las razones por las que Hansi Flick tuvo que hacer rotaciones para el partido contra Osasuna se debe al partido de Champions en casa contra Lyon Boys. Partido en el que muchísima atención porque podría estar Chesney. No en el terreno de juego, pero sí en la grada. Según informa Mundo Deportivo, Chesney llegará a Barcelona este lunes. El guardameta polaco pasará revisión médica y firmará su contrato con el conjunto azulgrana. No será presentado y verá el partido contra el Young Boys en Monjuic. Y es que, según informa dicho medio, el Barça ya tiene el ok de la liga para incorporar así al portero polaco. Todos los documentos que acreditan la lesión de larga duración de Ter Stegen han sido corroborados por la comisión médica. Por lo que el Barça ya puede incorporar así a Chesney. Y más en el Barça porque, ojo al bombazo, y es que Frenkie de Jong rompe su silencio. El centrocampista neerlandés habló para Barça One y se pronunció sobre todos los rumores que estaban circulando tanto de su lesión como de su salario. La gente pensaba que estaba de vacaciones y que cobro 37 millones de euros. Y no es verdad. Se dijo que el club quería que me operase y yo no. No es verdad. Acordamos con los médicos que no operarme sería lo mejor. También ha mostrado su lado más personal y delicado ya que ha reconocido que ha sufrido un ligero trauma mental. Todo ello después de tener tres lesiones en el mismo tobillo. Frenkie de Jong también ha destacado que está siendo un proceso muy duro pero que poco a poco está ganando confianza. Estoy recuperando la confianza de golpear fuerte y entrar en duelos. Queda poco para volver con el equipo. Y buenas noticias para el Barça porque, según informa Mundo Deportivo, el FC Barcelona da por cerrado el acuerdo con Nike a falta de firma. Y seguimos hablando de más clubes de la liga. Comentamos el Celta Girón a un Celta que consiguió el empate en los últimos minutos del partido gracias a un gol de Iago Aspas. Un Iago Aspas que recibió un gran homenaje en Balaidos por cumplir 500 partidos con el conjunto vigués. Y es que tras este resultado el Celta empata con el Zaragoza y se convierte en el décimo equipo con más puntos en la historia de la liga. Y más partidos en la liga, empate entre Atleti Club y Sevilla en San Mamés. Un punto que a Atleti Club le sirve para situarse en puestos de Champions League. También este domingo tenemos ese Betis español. Como siempre, sí que es el resultado en las redes sociales de Arroba Posse United. Y nos dirigimos hacia Inglaterra para hablar de la Premier League. Arrancamos con el Liverpool, líder de la Premier League. Y es que el conjunto red quiere atar a toda costa a Alexander Arnold y evitar así que se vaya al Real Madrid. Según informa la prensa inglesa, el objetivo principal del Liverpool es renovar el contrato de Alexander Arnold. Y no solo el Liverpool quiere atar a una de sus estrellas, sino también el Newcastle. Anthony Gordón ha reconocido para TNT Sports que la renovación con el Newcastle está muy cerca. Y pasamos a comentar el Leap Sweet Town a Stonevilla. Doblete de Liam Delap que consigue rascar un punto para su equipo. Y un partidazo que no os podéis perder es el Manchester United Tottenham. Enfrentamiento que podéis seguir a través de nuestras redes sociales. Arroba Posse United. Y vamos ahora con la información de la Serie A para hablar del Inter. Y es que según ha firmado Fabrizio Romano, Denzel Danfri renovará con el conjunto interista hasta 2028. El acuerdo con el carrilero derecho neerlandés es prácticamente total, solo falta la firma del contrato. Y más en Italia para hablar del Torino que ha caído en la Serie A. Una derrota que hace que el conjunto turinés deje de ser líder. Actualmente el líder provisional es la Juventus a expensas de lo que suceda con el Napoli-Monza. Si ganan los de Conte se oparán a la primera plaza de la tabla. Y vamos con más noticias de fútbol internacional para hablar de Gonzalo Higuaín. Que vuelve al Inter Miami de Messi. Un Higuaín que recordemos ya formó parte del conjunto estadounidense como futbolista. Sin embargo, ahora llega para ser entrenador de desarrollo de jugadores. Es decir, su labor se centrará en el desarrollo de futbolistas del filial. No volverá como se especuló en algún momento como ayudante del Data Martino. Y más fútbol internacional para hablar de Boca Juniors. Y es que el conjunto argentino busca entrenador. Diego Martínez ha dejado de ser el técnico tras la derrota por 2-0 contra Belgrano. De momento el técnico interino será Mariano Errón, entrenador del filial. Y seguimos en Argentina, pero para hablar de Iker Muniain que ha marcado su primer gol con San Lorenzo de Almagro. Y no fue uno, sino que fue un doblete contra Banfield en la victoria por 2-1 de San Lorenzo. Y la respuesta al web del Boca News es que el Real Madrid perdió su último partido en la Liga contra el Atlético de Madrid hace 40 jornadas. Desde entonces lleva 39 partidos invictos. ¿Lo sabíais? Bueno, y hasta aquí el Boca News familia. Espero que os haya gustado. Si ya os hais dejado un like, suscribí al canal si no lo estáis. Y como siempre nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Hasta luego familia!